bueno amigos ya continuamos por acá y pues estamos de vuelta con ustedes y pues miren pues ahorita andamos en busca de los como se llama tacones balena zapatillas como quiera llamar las zapatillas o tacones como se mataron los tacones y tacones para la boda de elenita quería y y no tan alto hay un aquí hay un que no me la bajó oh ah yo pensé que estaba ahí corto el de electricidad y ya a mí que está tan agrada juego pensé bueno ajá están en la dorita del Dani esos son bien chileros para la boda va yo creo que eso es lo que se usa para las bodas siempre blanco y dorado blanco y plateado plateadito ¿cuál es el diálogo? mira acá ya como ajá cabal porque ya ha puesto este caso ahí está medítelo leen hola hola ah no hombre yo dije que es el marido el futuro esposo va si que lo ayude si sentaste que te ayude el futuro maesposo si porque va a realizar se ponía su tacuche porque le ayude el futuro esposo y los dos de blanco y los dos de blanco bien combinado quiere un poquito más grande quiere un poquito más grande fíjate hoy andamos en búsqueda todo lo que andamos en búsqueda solo de boda miren como están se ven bien chilera están bien chilera y pues ahí está el nita ya buscando lo que son los tacones después de que se va a utilizar en la boda y pues ahí si que va a estar bonito pues primeramente todo va a salir bien así que gracias también a todas las personas que nos ven siempre gracias por el aprecio que nos tienen acá a uno de nosotros y pues igual gracias ahí a la madrina también por apoyarnos siempre ajá aquí me voy a recoger a la madrina hay maldados también miren oh alto miren 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 es la única que se la viene que los dos de blanco tuviera ah 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 porque son algo cerrado ah 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 quiere más grande gracias a más quiere más más qué número es esta seis treinta hasta la dos acá así está bonito su pelo si es que a veces se levanta su pelito con el aire un ratito aguanta y se levanta es por rato nomás por qué será saber, mi pelo ten así es un ratito, por lo menos yo acuesto mi pelo un ratito y se levanta más cuando por el aire se espantan por los tacones miren como se ven ponen los dos juntos, ponen los dos los dos ponen los dos te hace ver más alto un poquito por los tacones te hace ver un poquito más alto la helena y yo me llamo más chiquito te imaginas como grandes tacones altos la helena a ver la suela de esas que están aquí son altos ah como no se resbalan cuando usan esos grandes van peligrosos esos son un poquitito más bajos van se va a ver más alta que se va a ver un poquito más alta que el Boris se va a ver un poquito más alta que el Boris tiene calidad más que ese si están chilero si pero lo bueno que es más alto pero no importa pero de aquí abajo, de la parte del pie se mira Es un poquito más chiquitito ese que tiene en el... ese. Ese. Ah, sí, de aquí. Mira cómo se mira. Y cómo, ché, peligroso no se cae en cosas babosas para vos. Mira vos, y se mira angostito abajo. Madre mía, peligroso. Esa parte cada uno, ¿verdad? Este siempre quedó bien. Boris, para vos, mira, para que te mide un poquito más alto. Ya que llevas con esa mujer. Esta bonito, ¿verdad? Sí, me gustó y se siente más cómodo. Sí, ese se siente más cómodo. Ve, lo que sacado tiene mi nombre, Carly. ¿Vas a llevarte el tuyo? Ajá. ¿La marca? Para que sí, lastima. Ajá, en cambio este no. Para que sí. Yo voy a llevar el otro. ¿Te lo llevaron? ¿Te lo vas a llevar? No, chingada. Hola, no quiero comprar zapatos. Peñita mía tiene mi nombre. Ah, si puedo, Boris. Tienes que ser normalitos, ¿verdad? Tienes que ser zapatos formales. Formales, ¿verdad? Formales, ¿verdad? Para bodas. Pero estaría mejor así, mira. Como este, ¿verdad? O este, ¿verdad? Sí, sí, así tienen que ser normalitos. O así, mira. Como más o menos que a vos te guste. Solo que sean normales, creo yo. Sí, como este. Ajá. Tiene más pinta de ahí. Ajá, mira. Se miren chileros. Pero sí tienen que ser normales. Sí, tienen que ser normales. Porque con esto no se puede. Sí, no pueden. Ah, sí, ajá. Pienso de que sí compro una vez también, bacán. Cabal. Ajá. Porque sí tienen que ser normales, ya no se puede. No, tiene que ser zapatos normales para el casamiento. Cabal. Ajá. Así que pues, aquí está el domingo que mandó la suscriptora para la boda. Así es. Pues ahí sí que. Y estamos comprando ya lo que se ponen los sacones para ella también. Así es, ahí sí que se está haciendo, como ella dijo, pues, de los anillos y todo eso. Sí. Pues ahí sí que muchas gracias ahí a la suscriptora que brindó de su apoyo. Gracias ahí a la madrina de bodas de Elenita y Boris. Así que muchísimas gracias por el apoyo, por el aprecio. Y gracias ahí a todas las personas que siempre nos ven. Y no se lo vayan a perder porque ahí sí que va a estar buenísimo. Porque ahí van a estar todos los videos también donde se va a estar realizando la boda. Ah, sí. Muchísimas gracias a la suscriptora también que es un gran apoyo para Elenita. Para comprarse. Ajá. Para los zapatos o tacones. Los tacones. Sí, porque ella quería que yo usara tacones como en el video anterior así. Bajitos. Ajá. Y dijimos que eran sandalias así, similar ahí para eso. Ah, ya, ya bajitos, sí. Sí, porque ella sí me dijo que ella quería verlo. Igual con los globos, con los globos morados. Ajá. No sé si me dijo que si vieron un comentario porque ahí en ese video del de los adornos. Dejó un comentario y dice que no quería que se miraran con color morado porque no combina. Ajá. No combina, ajá. Yo sí me dijo que con los morados mejor no los voy a meter. Ajá. Sí, porque sí dijo. Tal vez se pueden meter, pero así dorados también. Ajá. Y sí tiene razón también porque ahí dice que no se puede, morados no se puede. Bueno, me metí a investigar si hay objetos, pero... Ajá. No puede. Ajá. Y así me dijo que ella quería ver a Lenita así con zapatillas, dijo ella. Con zapatillas. Y, pues, ahí sí que, pues, gracias ahí a la suscriptora, pues, a la madrina de bodas. Gracias por el gran apoyo que está brindando hacia Lenita y Boris para realizar su boda. La verdad que sí. Este es el de... Está chulo, ah. Sí. Está chilero. ¿Cuál se va a llevar a Lenita? ¿Cuál se va a llevar a Lenita? No sabemos. De un montón. Ah, no hombre, miren todos los semillos de Lenita. Miren todos los semillos de Lenita. Miren. Todos los semillos de Lenita van a ver cuál. Este tiene buen estilo. Está bonito. A ver se ve. Está bonito. Este tiene bonito estilo. Sí. Ya elegí este. Está. Todavía no he encontrado. Pues, a ver. Agárralos. Ahí está. Ahí estamos. Eso es lo que se va a llevar entonces. Sí, esto me voy a llevar yo. Va, está bien. Ahí sí que va a estar todo bonito. Ahí sí que la... Ahí van a estar todos los videos también cuando se va a estar realizando la boda. De Lenita y de Boris. Ahí va a estar todo. ¿Está bien, Boris? Sí, es cierto. Primeramente, Dios, todo va a salir bien. Y, pues, ahí... Gracias nuevamente. Nuevamente, gracias ahí a la madrina de boda, pues. Así es, gracias. Si no te pierdas el video, te va a estar. Así es, bueno, entonces. Finalizamos por acá. Nos vamos despidiendo. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.